Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Frit Cocktail amigos Vamos a ver si nos podemos llevar las fresitas amigos Pero el día de hoy amigos le vamos a hacer la apuesta máxima 225 pesos el tiro Y pues empezamos con 1800 así que amigos Últimamente nos ha ido bien amigos apostándole así de 225 Vamos a ver si seguir, mira nomás 550 pesos amigos, vamos a ver si nos deja doblar Nos salió un 8 amigos, está bastante arriesgado Así que nos los quedamos De momento nos los quedamos Y vamos a ver si podemos sacar esas fresitas amigos Lo malo es que irá, baja rapidísimo el crédito amigos Vamos por esas fresitas, tienen que salir pronto Si no estamos perdidos A ver 75 500 pesos otra vez amigos, 500 pesitos Y era nomás, es que no me deja doblar amigos Dos fresitas Un 3 Ahí está le ganamos A veces de repente llega a salir el 3 amigos Y cuando escoges la carta Para arriesgar a doblar te sale un 2 A ver premio de 50 Sale un rey No puede ser amigos Nos cuesta 225 la tirada Tenemos 200 pesos nada más Vamos a bajarle a 9 pesos amigos De momento le vamos a dar así de 9 pesos Y vamos a ver que sucede Hay veces que salen rápido las fresitas amigos Hay veces que tardan muchísimo en salir Un 6 Vamos a jugárnosla A ver aquí Nada Ir a esta era la buena Cualquiera de esas dos pero Por ni modo no se armó No se armó Sale una fresita otra vez Como no alcanza a agarrar esta línea de aquí Ir a dos fresitas amigos Ocupamos que nos salgan las tres Ahí está amigos Nos salieron las fresitas Lo malo es que tenemos la apuesta de 9 pesos Pero bueno Vamos a ver A ver si nos suelta algo bueno de premio A ver si suelta algo bueno Sale duraznito doble Muy bien ¿Cuánto sería ahí? 90 pesos Bueno por lo menos recuperamos 90 pesos A ver si sigue soltando más premios Ya nos sacó amigos Nomás 90 pesos me dio A ver premio de 20 A ver si lo podemos doblar Nada Es que se pone complicado de repente amigos Para doblar y todo 11 pesos a ver si lo podemos doblar 11 pesitos Vamos a ver Ir a ver no más Me la voy a jugar No 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 Bueno tenemos 114 pesos Vamos a ver que pasa amigos Todavía estamos dentro del juego Aunque con una apuesta bastante bajita Pero quizás Pudiera pasar a lo mejor Un milagrito Un milagrito Recuperarnos Una buena tirada Una buena jugada Por lo pronto Pues hay que seguirle dando así Últimos 26 pesos Sale premio de 7 A ver no No es que era Está complicadísima amigos Últimamente A ver 5 pesos Ahí está Le ganamos al 10 Amigos Le ganamos al 10 Con eso Seguimos Vamos Tenemos para una tirada más No amigos No amigos De plano La máquina no quiere soltar nada Desde la última vez Que le ganamos Los 30 mil pesos Amigos Ve no más No quiere soltar ya premios Por ni modo amigos Esto fue Apostando Al máximo De 225 La tirada Y pues ya Cuando nos quedamos Con 200 De ahí bajamos a 9 pesos Pero Ni así la pudimos hacer Por ni modo amigos Hasta aquí quedó este video Espero que les haya gustado Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Así que amigos Sin más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós